Y después de todo este vídeo que hice acerca del caso Norberto Ronquillo, toda la gente pues pensando, preocupada, diciendo fue la novia, la exnovia, aquí te lo vamos a decir con santo y seña, qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros vemos, las irregularidades, las cosas que creo que nos están diciendo, que se están manejando, vamos con la información. Si bien el 4 de junio fue fatídico para este joven universitario. La exnovia fue interceptado por estos hombres a las 9 y media, más o menos iba saliendo, 9.45, la familia recibe la primera llamada, ya sabemos toda la historia, hubo detenidos, se manejaron varias versiones, pero la exnovia fue la autora intelectual de todo esto. Hay que decir que en ese momento Norberto tenía una relación con una mujer que era la novia de ese momento, pero había una exnovia que se llamaba Yuri, que se llama Yuri, que están, después de que hace unos días agarraron a otra de las implicadas a la bruja, pues en la audiencia se dieron a conocer mensajes de WhatsApp y de cómo platicaban, cómo iban planeando, vamos por partes. Yuri, la exnovia, hay que aclarar para la gente que me está preguntando todo esto, es exnovia, Yuri, pues se está planteando como la autora intelectual de todo esto. Bueno, vamos más adelante a decir que creo que hay más cosas detrás de todo esto. Pues supuestamente durante la audiencia los mensajes de WhatsApp dan a entender que Norberto fue capturado por indicaciones de Yuri. Hoy la Fiscalía General de la República dio a conocer una serie de mensajes recuperados. Ya ven que pues cuando se tiene la tecnología y la voluntad se pueden recuperar mensajes, rastrear llamadas, hacer toda una investigación a nivel de cualquier tipo. Es señalada como autora de este caso de Norberto Ronquillo y también pues de su deceso. Se dice que ella fue la que avisó a sus cómplices del momento adecuado para pues interceptar al estudiante y llevárselo. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades judiciales, el 4 de junio, Yuri envió un mensaje a los implicados, indicando que era el momento preciso para emprender el plagio. Ella fue la que indicó, eso es momento de hacer todo esto. La indicación forma parte de una serie de mensajes, lo que les decía, que fueron recuperados por la Fiscalía General de la República. Dichos mensajes se integraron a la carpeta de investigación. Hasta aquí, la exnovia, Yuri, se presume, por lo menos es la versión que se está manejando, que fue la autora intelectual, que fue la que les dijo, es momento de hacer esto. Por medio de mensajes, de WhatsApp, que recuperó la Fiscalía, pues se da a entender todo esto. Nuestra versión que ha sido, pues muy comentada al principio, después fue copiada y pues la seguimos manteniendo en ese aspecto. ¿Cómo es posible que una sola mujer, hay como muchas cosas que no cuadran? Primero se filtró a medios de comunicación que había sido una deuda. Después la procuradora dijo que pues era lo que había dicho uno de los que habían capturado, que pues debía el chavo dinero. Después se dijo pues que no era cierto. Más adelante se dijo que había un grupo involucrado, un grupo delictivo, los Rodolfos, y que luego ya no, y luego sí. Que luego ya hasta dudaban hasta de los padres, que por qué la madre estaba muy tranquila. Hace días acaban de capturar a Elvia N, que fue la que prestó la casa donde ocurrió todo esto, donde llevaron al chico. Ella prestó su domicilio en Xochimilco y fue donde estuvo pues Norberto también. Dentro de los mensajes leídos en la audiencia, ella sugirió, Elvia, la bruja, entre comillas, así le dicen, pues inyectarle ketamina al estudiante para mantenerlo inconsciente. También proporcionó indicaciones sobre el lugar preciso donde habían inyectado para cumplirlo, que estuviera vivo todavía. Ella fue la que dijo inyectenle, manténgalo ahí, denle este medicamento para que pues más o menos esté, pero no esté y esté adormilado. El abogado del padre Norberto Jorge Cuadra detalló que hubo mensajes donde la bruja se comunica con los otros cómplices. Hay intervención de comunicaciones en donde se hace ver que esta persona junto con los otros imputados se pone en contacto y hace mención de una sustancia que podían inyectarle. Esta sustancia es la que hace que se duerma fue a través de mensajes de WhatsApp. La bruja era apodada así debido a que se dedicaba a hacer limpias. Dicen que cómo se integró esta persona, este personaje de la bruja, la que prestó la casa, pues que simplemente estos malandrines que iban a hacer, a cometer esos delincuentes que iban a cometer este atroz acto, pidieron, oiga, no nos puede hacer una limpia para que todo salga bien. Ya ven que es muy común todo esto, que para hacer maldad hasta le piden a Dios erróneamente todo esto. Pues pidieron que les diera una limpia y que para que todo saliera bien y que todo fuera un éxito, todo el caso de Norberto Ronquillo. Ella se enteró obviamente de lo que iban a hacer y ella misma fue la que pidió integrarse a estos planes maquiavélicos. Ella fue acabada, la acaban de detener el pasado 21 de septiembre en Oaxaca. Elvia N ha sido detenido con otros cuatro cómplices, Fernando N, Oscar N, Daniel N y José Manuel N. Se sabe que hay que hacer hincapié que se sabe que un sexto cómplice llegó a participar, pero su identidad y paradero hasta ahora no han sido revelados. La autora intelectual Yuri permanece prófuga desde que fue revelada su implicación en todo este caso de Norberto Ronquillo, que fue su ex pareja para la gente que me pidió que aclarara esto fue su ex novia Yuri y dentro de los implicados. Qué es lo que pensamos nosotros o lo que peleamos y lo que es la teoría que nosotros hemos manejado durante la información que tenemos nosotros? Pues José Manuel N, estos supuestamente Yuri y sus cómplices se conocieron porque vivían por ahí cerca, eran vecinos y planearon todo esto. Y una mujer supuestamente la versión es que esta mujer ex novia fue la que dio indicaciones precisas que hacer, que vayan por él, es el momento. Pero la casualidad es que sus cómplices no son cualquier persona, no son los vecinos que andan de borrachos, son miembros de este grupo delictivo de la Unión Tepito y están relacionados directamente desde el reclusorio Oriente, el Osmar, que es un integrante de este brazo delictivo. En el reclusorio Oriente primero se manejó que había dado la orden desde el Oriente, ya saben que ahí se puede hacer todo hasta tener Facebook. Desde el reclusorio Oriente había dado la orden para que fueran por Norberto y pues ahí movió más o menos todo esto. Este Osmar, que en realidad se llama Alexis Osmar Flores Díaz, es un chavo de 26 años, está en el Cana, en el Oriente y pues se dedicaba a muchas cosas que, para que YouTube no nos censure, no podemos decir, pero aquí se los subrayo. Precisamente amedrentaba a comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, quería dinero, les pedía dinero. Está vinculado a homicidios, a algunas cuestiones, extrema violencia y es el principal cobrador de piso de algunos bares y restaurantes del Corredor Roma, Condesa y Polanco. Además, también tiene otra investigación por un mismo delito de privación de la libertad. Está relacionado, como dijimos, con el homicidio, con el deceso de tres hombres, cuyos cuerpos fueron hallados en un auto en Coapa hace dos años. Ese es el Osmar, 26 años, en el reclusorio Oriente. Se dice que él fue el que dio la orden. Después ya dijeron que era la novia, la exnovia, perdón, Yuri. Entonces, ¿por qué conoce Yuri, la exnovia, a esta clase de personas? Como porque tiene una relación muy fuerte para planear todo esto, ¿no? Es extraño que, pues no, no creo que sean cualquier, sean cualquier, cualquier persona, son, pues, delincuentes. A lo mejor no se les puede llamar profesionales porque no, pero son personas que se dedican a esto, que saben cómo se mueve todo esto. Y uno de los capturados es identificado como José Manuel N., uno de los que supuestamente Yuri mandó de sus cómplices, José Manuel N., alias el Puebla o el OVNI. Ya lo dijimos aquí desde el día uno que pasó todo esto, que estaban metidos estos integrantes, que estaba el brazo de la Unión Tepito. Mucha gente se burló de nosotros, decían que eran mentira, que cómo decíamos eso, que no teníamos pruebas, que muchas cosas. Este José Manuel N. tampoco era un brother que estuviera ahí nada más sentado o caminando. No, era una persona que pertenecía y que era parte importante y es parte importante de la organización. No, no es cualquier persona, es el que estaba como dedicado a hacer estas operaciones ilícitas al sur de la ciudad, en bares y restaurantes. Se dedicaba a vender lo que ya sabemos y cobrar derecho de piso. A eso se dedicaba José Manuel N., alias el Puebla y el OVNI, pues era el que extorsionaba y que andaba ahí en toda la zona sur de la ciudad de México, pues vendiendo cosas y cobrando derecho de piso a los establecimientos. Entonces no era cualquier persona. Ahora no van a decir que pues Yuri mandó a todos estos que de repente les dijo tú haz esto y tú haz lo otro. Es algo extraño un poco. A nosotros nos suena un poco extraño. Creo que hay más cosas aquí. Creo que no se le está dando a lo mejor la fuerza a este grupo para que no precisamente cobre más fuerza y se haga más espectacular y más protagonista. Todo lo que en realidad tiene que ver este grupo de la Unión Tepito, pues para que no darle propaganda y publicidad a todo esto, pero no eran cualquier delincuente. Eran personas que se dedicaban especialmente a toda esta y que eran personas, son personas pues cabecillas de toda esta organización. No, no es cualquier persona. Entonces hay otro también, el colaborador directo es un sujeto llamado Mitsuru, quien se encarga de manejar todas las actividades de la Unión Tepito en la zona sur de la Ciudad de México. Y actualmente se encuentra prófugo por estar involucrado en un disturbio ocurrido en meses pasados en el Gran Hotel Plaza Escenaria en San Ángel, donde cuatro personas resultaron heridas. Entonces no son cualquier persona, no es que te encuentres a un delincuente y que quieres ganarte unos pesos. Ah, pues sí, ¿qué vamos a hacer? No son cualquier persona. Este involucrado también maneja todas las actividades, todas las actividades de la Unión Tepito en la zona sur de la Ciudad de México. José Emanuel N. Álex, el pueblo también, pues era el que se dedicaba a manejar toda esta zona sur en bares y que vendía toda esta cuestión de sustancias ilícitas, ¿no? No son cualquier persona, no creo que llegue una morra y les va a decir, hagan esto, ¿no? Y yo los voy a mandar. Es algo un poco incoherente. Además, pues hay que recordar que precisamente a José Manuel el OVNI o el Puebla, como le llaman, miembro de esta organización, pues les dio un juez, le otorgó un amparo para que saliera, pues llevar a su proceso en libertad. Después se dijo que no, 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 no es un amparo. El Consejo de la Judicatura Federal dijo no, no es amparo. Informó que el amparo, que la juez 15 de distrito, Rosa Montaño Martínez, concedió a José Manuel N. Álex, el Puebla, ligado a todo este caso de Norberto Ronquillo, no implicaba su libertad. Dice, no, después, antes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que pues cómo era posible que jueces otorgaran amparos a delincuentes, a gente que estaba, el mismo, el Puebla, este José Manuel N. había dicho y ratificó que él había participado en toda esta cuestión del caso Norberto Ronquillo. Él declaró que había participado todo lo que había hecho y un juez, la juez Rosa, la juez Rosa Montaño Martínez, juez 15 de distrito, le dio un amparo. Le dijo, no, no tienes nada que, se violaron tus derechos cuando te detuvieron. Le otorgó el amparo, sale la jefa de gobierno y dice, qué onda, o sea, estamos agarrando a estos que son delincuentes, que están aceptando todo lo que hicieron. Y un juez les dará un amparo, es inaceptable. La misma jefa de gobierno pues dijo que iban a apelar esta decisión y que iban a impugnar esta decisión porque pues no era algo, estaba muy enojada y dijo en sus redes sociales que cómo era posible. Y el consejo de la judicatura salió más tarde decir, no, es que no implica su libertad, solamente es como para revisar, así como para estar seguros, pero no, no, no implica su libertad. Entonces, ahora dicen que esta exnovia, Yuritsia N, exnovia de Norberto Ronquillo, fue la que planeó todo esto, la que fue la mente maestra para mover y para mandar a estos miembros de la Unión Tepito, que no son cualquier persona, que son cabecillas importantes, que manejan toda esta zona sur de la Ciudad de México y que cobran derecho de piso y que venden cuestiones ilícitas. Y llega Yuritsia, la exnovia de Norberto Ronquillo y los manda, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. ¿Por cuánto dinero? ¿Cuánto les gusta que estos sujetos obtengan de dinero al vender estas sustancias ilícitas, al cobrar derecho de piso? ¿Y cuánto les iba a tocar por el caso de Norberto Ronquillo? Es un poco incongruente, digo yo, no sé. Y ahora lo ponen con todo esto y dicen, fue la exnovia, probablemente, obviamente no estamos diciendo ni eximiendo de culpa a la exnovia, pero es como pasa realmente, como nos quieren estar haciendo ver que realmente fue como que le puso una trampa a la exnovia. Hay grupos, lo que aquí, la información que manejamos nosotros y lo que sabemos es que hay grupos, precisamente la Unión de Pito, este grupo criminal que está detrás de todo esto, ¿por qué? Porque no son cualquier delincuente, son cabecillas de este grupo delictivo y si está la novia involucrada o no, también se tiene que investigar, es la única prófuga y se dice que hay un sexto participante de todo esto. Hay cosas que no cuadran, no nos cuadran a nosotros, ¿qué se está, qué hay detrás todavía de todo esto? ¿O por qué no quieren darle publicidad a este mismo grupo? Creo que mi postura y lo que yo veo es eso, como que no darle publicidad a todo este tipo para no darles que sigan teniendo el poder, pero pues confunden de alguna manera porque hacen especulaciones los periodistas y manejan información que no es real. Creemos que la tirada es esto, no darles como el poder y que siga este grupo delincuencial pues dirigiendo la zona sur, pero hay una lucha en la Ciudad de México, lo dijimos aquí, la Unión de Pito, antes que todos lo dijeran, dijimos ellos están involucrados, están presionando al gobierno de la Ciudad de México para sentarse a del hogar, para llegar a un acuerdo, la procuradora dijo, después de todo esto de Norberto Ronquillo en una conferencia de prensa, dijo nosotros no vamos a sentarnos a negociar con ningún delincuente, ¿por qué dijo eso? Nada más lo soltó así, creemos nosotros que es una presión de estos grupos delictivos que están por la zona sur de la Ciudad de México, por Tlalpan también, para pues sentarse a negociar con el gobierno de la Ciudad de México, decirles, pues yo no te pierdo chavos, yo no retengo jovencitas, yo no hago más relajo, pero pues siéntrate a del hogar conmigo y vemos cómo podemos llegar a un acuerdo, igual hasta te doy un varo y me dejas vender lo que yo vendo, hacer mis business, eso es lo que creemos que está pasando en la Ciudad de México, obviamente también es una estrategia pues un poco diferente, veremos qué es lo que pasa, pero si la exnovia está involucrada en todo esto, Yuritsia, Yuri, exnovia de Norberto Ronquillo, lo que nosotros no nos cuadra y no creemos es que sea la que estuvo pensando y organizó todo este plan y que movió a delincuentes de alto rango de este grupo delincuencial de la Unión Tepito. No lo creemos. Saludos y suscríbanse al canal, que Dios me los bendiga. Bye, bye.